Saludos y bienvenidos a LeroyBride.com Si queremos hacer un corte de un video rápidamente, ya estamos en Snow Leopard Podemos abrirlo en el último QuickTime 10, ¿verdad? QuickTime 10 Y podemos usar el feature de Trim O sea que si vamos a Edit Trim o Manzana T, podemos hacer el corte del video, ¿verdad? Vamos a ver nuestro video aquí en QuickTime Y lo podemos picar a la medida, ¿verdad? Como nosotros querramos, le damos Trim Y ya el video va a estar cortado simplemente a lo que nosotros queríamos cortarlo Y después, luego de ahí, podemos entonces pasar a exportarlo o guardarlo en un .mov o en el formato que queramos Para cualquier duda, pregunta o idea, se pueden comunicar conmigo a través de mi página LeroyBride.com O envíame un email a LeroyBride.com Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!